Se me había ido, no sé por qué, qué mierda tío, se me ha ido el... bueno, por lo menos hay dos directos Estaba hablando yo aquí solo, ¿sabéis? Pero aquí yo aquí hablando solo Sí, creo que se coloca ahí un poco de la media punta, junto a Becerra y bueno, pero te vuelvo a decir que fundamental el tener paciencia, sufrir un poco para defender, pero sobre todo tenerlas como las que hemos tenido los contras de la de César Antigua Me estaban viendo, ven, no sé si 30 personas y se me ha cerrado en directo el suelo, he apretado un botón o no sé dónde y se me ha cerrado el suelo Sí, lo he vuelto a abrir Falta que le han cobrado ahí a la futbolista de la Resportiva Correa Ahora no, ahora casi nadie La pelota que tiene Rubén Díaz jugando desde atrás, con tres hombres abiertos, Muguruza, Galvez y La Peña Yo creo que ha cambiado a jugar con tres atrás, el Castellón, ¿eh? Sí Sin jugadores específicos porque Muguruza está jugando de central derecho, pero ahora por lo menos lo parece, tácticamente La tiene 10, y eso me gusta, hay que reaccionar sobre la marcha Esto, el fútbol está vivo, es elástico, se mueve Pelota de Muguruza, es Ferpina, sí, el hombre que ha entrado Dos al número 8 El balón que lo tiene La Peña, La Peña invitando ahí a la presión a los hombres del Cornellá Qué bien hemos encontrado ahora por dentro en la posición inferior Me está gustando esto, le veo buena pinta, me da buena sensación Venga, venga, conectaros otra vez Venga, venga, conectaros otra vez Venga, venga, conectaros otra vez Y como es por la noche, la verdad que no... No corre demasiado Sí, la vena es de que ya está casi Bueno, que estamos con Servicar Levi, que es tu mecánico de confianza en Castellón Hasta incluso el señor Sánchez de Bullas Venga, tenemos que ser los 30 que éramos Que vaya a taller de Servicar Levi Ahora somos siete, ¿verdad? Pues ahí, cualquier filtro, el cambio de aceite, la batería, el aire acondicionado, las ruedas Prepararlas o cambiarlas, él no tendrá el carnet del Castellón Tiene toda la pinta que no Pero si lo tuviera Pero si lo quiero hacer Pues encima tendría el cambio de aceite con un 10% de descuento Servicar Levi, tu taller de confianza Es... No, no pagan Es el taller que lo tienes en Santa Magdalena de Pulpís, número 9, en el polígono industrial San Lorenzo En la web, tres subes dobles, Servicar Levi Con Y.es Tú me has seguido, ¿no? Y en el teléfono 691-3139-04 Balón que juega Leo Ramírez Leo Ramírez con Eloy, robó Jorge A punto de hacerse con ella a César Pero sin suerte Me manda un correo y dice ¿Quieres trabajar con nosotros? Y dice Sí, pero bueno El que ve ese tipo de fútbol ve que está haciendo mucho por el equipo Está, sobre todo, ayudando mucho a las bandas En la presión de ahora para que el Cornella no salga con el balón jugado Y eso también Hace muchísimo Aunque no meta gol Las estadísticas Juega Cristian por parte de la Unión Esportiva Cornella Cada vez tomando más riesgos El conjunto catalán colocando dos hombres que fijan a los centrales Jugando por fuera con dos futbolistas Por eso el Castellón ha reaccionado Veintiún seguidores nuevos Y ha metido ahí a Muguruza un poquito más por dentro Y a Víctor haciendo la función más de jugador lateral Jugador exterior Ahora balón que viene largo para Becerra Para que llegue y tiene un sombrerito Galvez Un sombrerito Cordobés Sí, porque siempre que estás de noche siempre hablas más de lo normal Me falta control en el centro del campo y presión Y eso tiene un nombre, ¿eh? Os lo digo A lo mejor yo peco de barraquero En fin, veré el fútbol de otra manera Pero yo veo ya al de Sueca y digo Tienes que salir, macho Sí, porque lo único que te va a dar es mucha tranquilidad Va a tapar muchos huecos Y a ellos les va a tener que hacer correr un poquito más países Cuidado, Ferpina, Ferpina, Eloy Eloy que le pega A las manos de Avaro Campos Eso no puedo permitir Bueno, creo que es el primer lanzamiento entre los tres palos del cornellá Pero serio, ¿eh? Porque además Eloy le pega bien, ¿eh? Sí, menos mal que ha tirado al muñeco, como se suele decir No lo ha seguido asquinado ¿Por qué narices se me ha cerrado el directo? Mucho peligro Mucho peligro Hay que crear un poco más de peligro Para que ellos no se vean tan arriba, ¿eh? Va a salir Alcaina Va a salir Alcaina, dice Luis Pastor Que tiene comunicación directa con un walkie especial Con Oscar Cano y con Elías Martí Muguruza mientras tanto que le pega el largo balón para Nana Nana, la pelea ahí también Javi Jiménez de cabeza Pedían fuera de juego Aquí no levanta la bandera este hombre Ni siquiera para saludar a un hombre que está ahí Que conoce en la otra parte del campo Pelota para Eloy Eloy en el balcón del área Se la coloca ahí con ventaja Pablo cuida ese balón Ese balón tenía mucho peligro Embolsó con el pecho a Álvaro Campos Es la hora de tomar alguna decisión Y la decisión que toma Cano es ofensiva Cambio de delantero Vamos a ver quién se marcha Si Juanto o César O quién se marcha Porque va a entrar Alcaina Más que ofensiva es refrescar Porque hay que empezar a defender desde arriba Y si hay que empezar desde arriba Los dos que están arriba El que esté más cansado Me parece perfecta esa solución Que Alcaina lo va a dar todo Mientras tanto el que le pega es Álvaro Campos Balón arriba para que salte César César con el pecho quería controlar Se la coloca ahí a Jorge con la espuela Entre Jorge y César Jorge que la deja botar Jorge por dentro Qué calidad tienen estos dos Es un escándalo verlo jugar Cuidado que se marcha Jorge Vamos, vamos, vamos Le pone tiempo Balón para César César que no llega a rematar Lo molestó Es que los comentaristas son así Javi Jiménez el futbolista Perdón, sí, era Javi Jiménez El futbolista que molestó ahí Y al final ahora pide falta Becerra Y no se le ha pitado en mi lado Falta clarísima Falta clarísima ¿Cuál? La de Galvez La de SmackDown Impresionante Sí, sí, pero ahora mira Fíjate que no lo ha pitado Eh, Balón que nos sigue teniendo Castellón Tenemos que matar el partido Porque estamos teniendo ocasiones para matarlo, eh Sí, ellos ya se están destapando mucho ¿Por qué? Porque esto es así Porque esto es algo Porque es así, ya está Entonces, primero a ellos nada Y luego poder matar el partido Balón para la peña Cuidado la peña Estamos ahí tocando y tocando Pero al final le metemos un marroncito al compañero Y eso no toca Qué bien, Jorge, eh ¿Cómo está leyendo el partido? Está cargado Bueno, y ahora Le ha levantado al aire Está levantado al aire La ha levantado al aire Olvidaos No va a sacar tarjeta Olvidaos Olvidaos Este es el socio número uno del Bullas, eh Seguro que es el socio número uno del Bullas Está levantado al aire Humel Es la tienda oficial del Club Deportivo Castellón Se marcha César Díaz Ahí te puedes comprar perfectamente la camiseta de César Díaz Es que hablas tan bajo que no te van a oír Porque tienes todos los productos de merchandising y ropa oficial del Club Deportivo Castellón Para que tengas el recuerdo Gracias, Michael Llopis, por ese host Ah, y por ese host Por ese host Por ese polón Venga, a ver si somos los 20 de antes O los 30 que éramos Por si me ha cerrado el director, si puedo decir Venga, poco a poco Aprovechate del 2 por 1 La tienda oficial del Castellón Está en Ronda Magdalena 11 En el WhatsApp 6, 8, 5, 1, 3, 2, 3, 7, 0 Y en la página web Tres subes dobles Tiendacdcastellón.com Se marchó Tristón César Díaz Porque sabe que ha tenido el 2-0 en su bota izquierda, eh Sí, sí, ya hemos comentado que los dos de arriba no habían marcado Y hoy ya me había marcado a Juan Tú le ha faltado Pero no le ha faltado nada, nada, nada A César para marcar su golito Hubiese sido la tranquilidad Y buena parada del portero, también juega Pero hay que seguir haciendo, jugando con tranquilidad Pero no cometer errores Y hay que seguir creando peligro para que no se vengan arriba Veinticuatro minutos del segundo tiempo Ahora ha puesto el cuerpo al Kainé No pita nada el árbitro Ahí le faltó un poquito de valentía a Víctor, eh Para poner el tobillo Y buscar la falta Me cabría mucho, eh Me cabría mucho Qué lástima, qué lástima Qué lástima, qué lástima Pero espera, que... Tampoco le ha ido tan sobrado, eh Al portero Ramón, eh Aquí estaba hablando yo solo Estaba hablando aquí yo solo Y resulta que... He apretado un botón sin querer Y he cortado el vídeo Oye, aquí estoy disfrutando del partido Venga, ánimo Que ya queda poco Sí, sí Gracias A Litán A Litán 10 por... Por... Orejas, pero... Me llama uno, Orejas Qué bien, Jorge, eh Qué recital de controles de... De giros De su especialidad, no? Que es quedársela Y saltar línea Es verdad, no? Tengo orejas Porque yo creo que... En estas eliminatorias Ha sido... Tengo orejas Y el que te importa Ha sido algo mejor Me dicen eso Cuanto mejor orejas tienes Más orejas Más orejas El que es... El cambio de orientación de Leo Ramírez Quería combinar ahí Guzmán Satruste que a punto de robar Satruste que persigue a Ferpina Se marcha a Ferpina Satruste que pone cuerpo Yo ya sé... Yo ya sé quién ha venido por primera vez Y quién ha venido más veces Sí, yo ya lo sé No lo ha tocado Y hay agresión, eh Por ejemplo, la mayoría que hay aquí Ha venido por primera vez Tengo que hablar con Juanfra Roca rápidamente, eh Porque además, en cuanto esté Juanfra Seguro que se habrá visto ya por televisión Una jugada Que... Son de siempre Pero la mayoría son de... La primera vez que pasan por este canal De la Unión Esportiva Corne ya con el 25... Minuto 25 cumplido ya Del segundo tiempo aquí en la Rosaleda Bueno, y aquí da igual protestar que no, eh Va, que somos 14, venga Vamos a subir Repartido y sin tarjeta Que el error... El error ese que he tenido El año es de viernes Curría la canción Orejas Más vale que se recupere, eh Bueno, pues sí Pero vamos al córner, eh Vamos al córner Porque ellos a balón parado también tienen peligro A ver, el Burriana no ha subido Cuidado La va a poner Ha subido el... La pelota Dos parados por fuera Acaban los pies de Ferpina Buscan la superioridad Cuidado que lo han hecho bien Y al año que viene Cómo va El remate Despeja Galvez Han estado a punto de liarla, eh Sí, la buena jugada han hecho ellos, eh Vaya jugada de estrategia Y cómo van a jugar Burriana Castellón Si el Burriana se queda en... En... En referente El malón que se ha marchado fuera La mejor ocasión de la Unión Esportiva Cornella, eh Han tenido el empate, claramente Se nos ha encogido el alma Hemos tenido el corazón en un puño Pero afortunadamente Ese remate... El que gane va al FIFA Eso, exactamente El que gane va al FIFA Se ha marchado a la derecha De la portería de Álvaro Campos Y tenemos que taparnos, eh Me sabe mal insistir en el asunto Pero tenemos que reforzarnos un poquito ahí Darle un poco de oxígeno también a la cuestión atrás Aunque estamos en el 72 Casi, todavía queda bastante Eh, para jugar con el Castellón en el FIFA Pues tú que crees Pues no Pues no Pues no Vamos a ver, Juanfra Cuéntanos, eh Cómo estás viendo las últimas decisiones del árbitro Porque como voy a jugar con mi primo No con Iván Con mi otro primo Pues... Me da igual No era Ha puesto la yema de los dedos Pero ni ha tocado el valor Lo jugaré cuando esté con mi primo No sé si es que nos tiene un poco de manía este colegiado O qué Va, 14 Hay que subir los espectadores Que éramos 30 antes Posibles penaltis o cualquier otra cosa Arriba, arriba Pero a la hora disciplinaria de repartir las tarjetas No hay manera de que... Más uno si tengo las orejas grandes Yo supongo que a partir de ahora... Que bien, que bien Perdona, Juanfra Víctor en el área Víctor que recorta Víctor que le pega La idea era buenísima para Juan Tortuño Hemos tenido ahí otra opción muy buena Pero ellos han cerrado bien Porque era un pase bastante previsible, ¿no? El que la ha hecho Víctor para Juan Tortuño Pero seguimos con la bola Perdona, Juanfra La tiene Carles Carles con Muguruza Muguruza que la quiere pinchar Ha intentado rebañar ahí como podía Jorge Entre Jorge y Carles protegieron Al suelo que se marchó Nana La pelota finalmente que la despeja el corne ya Que la quiere ganar Becerra Que descarga bien de cara siempre, ¿eh? De buen futbolista Decía, Juanfra, perdona No, que en un momento determinado Puede llegar la segunda Alguna tarjeta Porque el crono corre El Castelló va a coger a los partidos Y bueno, a la desesperada Puede empujer adelantados a los del corne Portada del FIFA Jugador del Castellón, sí Ni Mbappé ni nada Jugador del Castellón Hombre, suelto en el área Venía Becerra Corner, Corner Venía suelto No, no, es puerta Pero cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso Porque entre Galvez y Satruste Que han estado a punto de hacerle un sándwich a Becerra Si es posible, Alejandro, no soples al micro No por nada Porque tienes espacio en los alrededores Hoy se sube Está soplando el alivio Pero, en fin Son de casa, los que tengo delante son de casa Parece como si de repente se hubiera levantado el aire aquí Sí, sí En nuestra posición Va a sacar de portería ¿Qué pita ahora el...? Ah, sí, le da Que saque algo a lo que no pide mucho tiempo Que se dé aire, ¿no? Como dicen por ahí en algunas partes Y algo tienen que hacer, ¿eh? Porque... Siguen calentando Pablo Roche, Javi Serra y Marcas 6 Espero que lo que tengamos que hacer Es que lo hagamos en tiempo y forma en que sirva Sí, sí, estoy directo Manos Ahora piden mano Estoy en Radio Boramar Gracias Raúl BT03 Mira, estoy aquí Claro, Juventus está cansado Pero ahí, si Alcaína se hace el ánimo puede cazar alguna de esas Y va a entrar El bolsar número 9 En las filas de la enesportiva Cornellá Va a meter más pólvora Guillermo Romo en busca de la igualada Sí, ahora sí Eso está abierto, sí Me estoy asando Que flipas aquí Y Víctor la mandaron fuera Protesta Víctor Pero será saque de banda para el Cornellá Y... Faltan 13 segundos, ¿no? Ah, no, la ha decretado ya Bueno, pues mira, aprovecho Aprovecho Sí, Carlos Estevez, precisamente el hombre que va a entrar Castellonense El... Pausa de hidratación Mira, nadie te ha visto ¿Qué te parece? El cabeza hace que te has pegado con la silla Porque si no me hubieran puesto El de atrás te ha pegado con un cabezazo Pero nadie lo ha visto Es un portero Es un portero con reflejos Pero ni el palo ni el portero Conseguieron evitar el único gol que tenemos ahora mismo en el electrónico De este estupendo estadio de la Rosaleda Y yo te recuerdo ahora mismo, llegados a este punto Vamos, va, espectadores Ponte al volante con autoescuela Ronda Sur Por favor, éramos 30 Hace un momento Madre mía, que envidia veros ahí Ojalá ver al Real Murcia Al año que viene ahí Sí Debe de estar ahí sí o sí En primera o en segunda debe de estar Es tú Es tú ¿Qué pasa Luis? Dilo 18, va, hay que subir Sí Cuando hemos empezado Cuando hemos empezado Este directo Suétero de la camiseta De calentamiento y el peto Le abrazo a Jesús López Le abrazo a Jesús López La trilladora que va a salir, eh Y Alejandro está rezando Teníamos 131 seguidores Ahora somos 20 más De todo, de todo Y somos ahora 154 Y de visualizaciones Teníamos 495 Y ahora tengo 718 O sea, sí Han pasado por aquí 200 personas O Serra Tenemos que tener a alguien arriba Para hacer alguna contra Y encima O dejamos a nuestro Becerra Ya, ya Es un jugador diferente También está acostumbrado A jugar solo arriba Pero Becerra yo creo que Es mejor en el equipo Hacia atrás de cara, la verdad Pero bueno, Kares Esteve Le deseo un mal partido A pesar de que A partir de hoy Que juegue fantásticamente Y que marque muchos goles Kares Esteve Claro Y fue La cultural estuvo ahí En la Copa del Rey A ver Quienes mentiras del cambio Se marcha a Juanto Que jalea Al de Sueca Bueno Aplausos también Para la Trilladora Toda la suerte del mundo Se va por el puño El autor del gol Y entra Mar Castells El Rubén adelantado Rubén adelantado El de Sueca Y a intentar darle algún susto A los defensas de la Unión Esportiva Que juegan de todo Falta Y espérate Que tiene tarjeta Galvez Vaya con cuidado Espérate Que tiene tarjeta Yo de verdad No lo sé Vamos Yo he visto un salto limpio De Rafa Galvez Que vamos Ha llegado Lo del árbitro No lo entiendo Vamos Hay que verlo Hay que verlo No tengo la posibilidad De verlo así Con un monitor delante Y por tanto Pues bueno Vamos a ver que nos dice Juan Prarroca Vamos a la falta Afortunadamente A pesar de todo No le han cobrado a tarjeta Porque si no nos hubiéramos quedado con 10 Eso conviene no olvidarlo Cuidado la falta El Castellón Que tira la línea defensiva Por delante de la Corona Velaria Va a golpear el 10 Marca jugada Leo Ramírez Peligro Leo que le va a pegar Pierna izquierda Balón que vuela el segundo palo Se queda Álvaro Campos En portada Cae al suelo El jugador del Castellón Castells Hay que chillar Hay que chillar Y el árbitro que ahora sí Le concede la falta El de Sueca Que se las sabe todas Marc Castells Está acostumbrado a jugar en el barro Y estas las ha vivido Pero mil veces Aunque aquí precisamente No se ha un campo con mucho barro Pero vamos Pero vamos Pero Marc Te vuelvo a decir Muy importante El defender El armarse ahí detrás Y no tener fallos Pero hay que coger una cuenta Hay que dar un poco de miedo Y Alcai no la tendrá Va Juanfra Era la segunda de Galvez O era simplemente falta O no era falta Era la segunda de Galvez Afortunadamente El árbitro ahora no se la ha mostrado Ni Rafa Galvez Teniendo una Tendría que entrar Con un poco más de moderación No hay a tres cuartos de cambio De campo Realizar esa entrada Porque hoy en día Cada vez que soltas Y pones el codo A la altura de la cabeza del rival Te suelen sacar mínimo Tarjeta amarilla Bueno pues Aclarado No sé si hay algún detalle más Que quieras comentar Juanfra No por lo demás Sí que todo igual Sufriendo Con una tila que ya me he tomado Voy a ver si cojo otra Y bueno yo creo que Estoy a mover No estoy oyendo Oyendo No viendo Muy bien Pues enseguida le preguntamos a Castillejo Si le gusta Esta modificación defensiva Que ha hecho lógicamente el Castillo Porque lo que había que hacer Que era marcar Si lo quieres ver Te mando el enlace Más lo que añade el colegiado Te lo estamos contando Aquí en Radio Boramar Con la compañía de salud En Talmonfort Ya lo sabes Servicio integral Desde Pero yo no lo puedo ver Lo que es la prevención Hasta la implantología Salud Dental Monfort Eso es Castillejo ¿Te ha gustado la entrada de Castells al Cabo o qué? Pues a mí Ni del ordenador Ni del PC No sé por qué Pero en ninguno de los sitios No me sale La llegada es la llegada de Castells ¿No? Para que no le pueda pasar a lo que le pasó el día del Oroñés Pero bueno Al final los entrenadores decidimos Y si sale bien Pues diremos que ha sido un acierto Es la tarjeta La primera A ver A ver Un momento Un momento Le está hablando Castillejo Por favor Un momento y arrojó para jugar el minuto 35 importante como éste el partido por favor del castellón bueno eres optimista sigue siendo optimista santi porque yo creo que aunque el cornilla está apretando yo creo que el castillo se queda con 10 momentáneamente el club deportivo castellón pero como quedamos del madrid o del castellón bueno y la pelota eso sí la buena noticia es que es del castellón le pega carlos salvador buscando al cainá ahí en el piquito del área sacó el defensa bien y será saque de banda para el castellón que se lo toma con calma y el señor el señor bulla se saca la primera amarilla el córnea y es que encima si es amarilla quien ha sido al 7 pero si es amarilla y te atienden no tiene por qué sacarlo fuera pues sí 37 de la segunda parte 1-0 va a sacar muguruza lado derecho cerquita del banderín de córner el control de al cainá será muy difícil y al final la pelota acabó marchándose muy desviada afuera sin ningún tipo de peligro para el meta ramón tenemos que dar un susto tenemos que dar un susto porque ya tienen cambios y van a apretar todavía más tiene por allá dos jugadores de mucha envergadura calentando y seguro que no se van a ver después del directo ramón que le pega balón que vuela para que salte castellis castellis con el hoy el hoy que quería girar finalmente la caza y carles carles que recorta bien carles para víctor víctor al espacio la idea era buena pero recuperó esa pelota guzmán guzmán que se mete por dentro jorge hacía demanda cogerlo cuidado que progresa del correa por la izquierda pelota para ferpina ferpina para jiménez jiménez que la quiere poner balón al área saca carles salvador ahora está un poco desordenado el castellón y sobre todo por por su banda derecha que están entrando ahora mucho por la banda de muguruza la pelota que la juega ferpina que largo se nos va a hacer esto señores 1-0 estamos otra vez a siete minutos de segunda división la pelota que la tiene guzmán guzmán que juega con cristian cristian ferpina ferpina por dentro jugando ahí para agus agus cuidaba el espacio buscando la espalda de satrus satrus que busca hacerse con la pelota satrus que la quiere despejar satrus que despeja y será que en línea de madre será la pareja de baile será banda para el cornea a mí me parecía que la banda para corre ya también va a ser un hombre que llega bastante lejos que es javi jiménez efectivamente que discute con alguien del banquillo de su equipo están nerviosos están tensos cada vez les queda menos vamos a entrar en los últimos cinco de partido 1-0 la pone jiménez en área salta a castéis el balón que se le devuelven a jiménez la va a controlar la va a poner que tiene un balón dentro del área salta a esa truce y que de aquella manera vamos a ver si la agarra víctor no es que si lo viese vamos a montar la contra señores se viene muy gruesa se viene muy bien bien víctor que no pudo sacársela ya muy gruesa para darle espacio para que corriera en la contra será saque de banda para el castellón a 6 a 6 para que se cumpla el tiempo reglamentario 39 de la segunda aquí en la rosaleda a ver si nos vemos este año a ver que cerquita lo tenemos y bueno no no esto es un sufrimiento limitado y esperemos de poder llegar bien a lo que nos estaba viendo antes por el frag el logiste s3 la asistencia de ruben 10 solo pero no me va ahora ni de verdad no sé por qué aguantar un poquito la pelota lo estoy escuchando desde la radio a ningún lado que me ha hecho una rai gracias me creía que era un host pero me ha hecho una rai va a entrar serreta velocidad gracias por traerme aquí a la contra y también siguen calentados tanto pablo ross como david cubillas todo esto cumplido ya el 40 supongo que será por jorge el balón que evita que se pierda jorge pero es para esteve corre esteve con la pelota lo persigue a castell's castell's que aguanta esteve en corto para august august que la quiere poner august ante las manos de álvaro campos para colocar otra pelota más que buscaba aria siguen pasando pero muy despacio los segundos aquí desde luego la gente va a vivir mucho más tiempo no alejando con lo despacio que pasa el tiempo se dan de la luz de que sabes en la portada en la portada del anterior directo claro que sale preparado para entrar serreta efectivamente el balón que llega directamente a la zona defensiva del cornellá y a guzmán con prisa para que aparezca satruste y despeje la vuelva a ganar en el duelo con rubén diendaná balón dividido para que lo reviente galvez la manda fuera volver a empezar piden cambio tanto el cornellá como el castellón se va el hoy 21 y se va a jorge jorge se va se marcha jorge y la historia es porque por quién aguantar como sea esto y el 11 del de cornellá tranquilo tranquilo que yo no lo puedo ver pero tú sí no sé por qué defensa de pivote muy bien bueno pues no lo voy a buscar los nervios ya señores tres y medio para el final balón que viene ahí dividido se lo comió el jugador del cornellá vámonos mira serra mira serra víctor vito que quiere encarar víctor en área víctor que le pega se reta a punto de rematar de aquella manera acabamos de desperdiciar matar el padre de la casa haya tenido miedo serra opción que gol no me no me líes no me líes y ahí al caína por la verdad que se ha adelantado un poquito lástima porque teníamos ya el 2-0 que nadie ha marcado que la tiene de nuevo el cornellá acabamos de perdonar el ascenso acabamos de perdonar claramente el ascenso eh el balón que lo juega nana por parte del cornellá nana a la izquierda pelota para fer pina que se deja caer en ambos lados para armar el ataque fer pina hace la bicicleta conecta por dentro con el hoy el hoy a la izquierda balón para jiménez la quiere poner despeja muguruza muguruza balón que se pierde directamente de banda y cómo estarán en el mar belén no quiero ni pensar maravilloso ponme una cervecita más ahí en el marvel están diciendo juan seguro montaditos que tiene un cervecita comidas y cenas súper albinegros y que días como hoy si vas con la albinegra o eres socio ya lo sabes alejandro con tu cerveza montadito con tu café chupito eso es en el marvel en el polígono ronda sur frente del pabellón polideportivo ciudad de castellón marvel abre todos los días ambiente super albinegro balón al área despeja la peña cuidado que ganamos la intenta sacar como puede el castellón finalmente es atruste aquí estamos achicando agua todo lo que sabemos y todo lo que podemos cuando faltan menos de dos para que se el tiempo reglamentario no quiero ni pensarlo como debe estar castellón alejandro de revolucionado no quiso complicarse la banda banda y que tensión hay abajo en el banquillo no estaba calentando cubi también pablo roch vamos a ver si toman algún tipo de decisión porque estamos a punto de llegar al 90 de pasada pelota de pina tiene que salir víctor la va a poner no no radio 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 y hace radio peligro peligro balón en el área ha sacado menos mal serreta para lo que quería coger ahí alcaína finalmente no tuvo suerte vuelva a ser para ellos la cuelgan en área viene gálvez gálvez despejó de cabeza que tiene que levantarse rápido porque el hábito no para el juego balón al segundo palo ha puesto el cuerpo víctor se va a marchar se va a marchar se va a marchar y ojo gálvez y al suelo gálvez el poscorrón que le ha metido el jugador del cornellá esta linchada que le quiere compasión no me importa lo que digan no lo que digan gracias eric boys yo te sigo a todas partes cada día te quiero pero radio porque te has parado la radio se ha parado a punto de entrar en el minuto 45 a punto ya de que las pulsaciones vayan vamos por las nubes eh la verdad que como estamos que caritas hay en el palco eh es increíble lo que nos queda para para poder llegar 5 de descuento pero bueno nos va a tocar sufrir hasta el último segundo 25 segundos para el 45 veremos cuanto añade madre mía que sufrimiento que manera de padecer no están cantando por ahí por la calle además de verdad y si esto acaba bien tenedlo claro eh iremos a celebrarlo atasca Ernesto de Benicassim que ha abierto hace poquito el pasado martes ahí iremos a celebrar el ascenso del club deportivo castellón a la nueva atasca Ernesto de Benicassim con el sello inconfundible de la oficina desde el año 1972 que pasa te esperamos a partir de ahora en un local top con una terraza espectacular que me da igual chimo que quedan 4 minutos ¿no lo puedo ver? pues no lo sé da igual que quedan 4 minutos ya añaden 5 minutos añaden 5 cuidado pelota para Esteve 5 minutos añaden 5 minutos a punto de ser repasado sigue Esteve balón al área despeja la peña y falta en ataque de Esteve y tarjeta falta en ataque de Esteve y tarjeta para Esteve ¿Vas a celebrarlo ahora? lo que voy a hacer como no se puede salir de casa por esto de ternavirus voy a gritar aquí como un loco por aquí voy a gritar como un loco ya está gracias Pablo Díaz si está el partido parado lo va a añadir todo yo por mi cronómetro tenemos 46 estamos a 4 a 4 a 4 para el final se ha marchado de Albert ahora ha vuelto no veo a Bruisola a Montesinos hace mucho tiempo que no lo veo Javier Heredia que está ahí frotándose las manos me imagino que para intentar evitar los nervios ahora se las pone en la cabeza aquí había gente que llevaba a la americana y se la ha quitado ya Carlos Montesinos también está nervioso de piel adelante Forza Machi Colegio Alejandro no te puedes levantar ni hacer nada no sabes si se están riendo si están llorando porque no ves la cara entonces pero sufrimiento mucho sufrimiento 46 con 36 hemos dañado ahí pues un minutito y poco Castellón a lo que queda de partido estamos ya en la prolongación vamos a ver chavales todo el ánimo toda la fuerza desde aquí arriba os queda poquito estamos ahí cerquita de la segunda división hay que aguantar hay que pelear hay que sufrir te veo por ahí te veo por ahí y no sé que estás haciendo buenas calvos he vuelto y a darte la buena por el acceso gracias calvos el partido aún no se ha acabado pero si me la quieres dar ya gracias gracias por aquí vamos 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 no 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 digas nada Carlos calla ya Vamos Paquito, pasemos de segundo Vamos Gracias Edward en rama G Por seguirme, se puede Ahí estamos Gelbex, también Fielo, fielo Fielo Se ve a la gente por ahí a gritar Va, estáis a nada de subir Uff 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 Uff, 48,20 A ver A ver Minutos Aquí nos viene algún compañero Y dice, estos se van a volver locos Se van a volver locos Nos va a salir el corazón por la boca Radio Boramar, Radio Castellón, fíjate Fíjate lo que puede ser en dos años Del 18 al 20, pasar de la miseria De jugar por esos campos Con todo el respeto Pero en esos campos de la comunidad de Valencia Especialmente de Valencia Muy mal Muy mal Pero por ejemplo Este es el día real Y a quien se le gusta Alvaro Campos, balón arriba Balón que vuela Va a saltar Alcaina Alcaina cayó Falta de Alcaina en ataque Bueno, voy a salvar por atrás 49,4 49,6 Sigue pasando el tiempo Va a sacar Ramón Madre mía Que poquito nos queda Se amontona la tensión Vamos 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 Estoy tenso, estoy tenso ya Español Español, Castellón Mallorca, Castellón Madre mía, madre mía Sabadell, Castellón Vamos Ya Yo Va Málaga, Castellón Venga Era buena de Luch Bienvenido a esa segunda vez Y nos vemos En el Mois Gracias, Carlos Vamos Vamos Va a ser la última Pelota para Sala No Serra, Serra, llega Serra, que puede llegar Sigue, sigue, sigue 2-0, va Balón para Ramón Ramón que despeja Alcaina gol Alcaina gol Alcaina Alcaina Está acabado Esto está acabado 50 con 15 Pelota para Mungu Bien, banda Vamos Vamos Sacará de banda Estamos casi en segundo ¡Vamos! 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 ¡Estamos en segunda! ¡A tomar por culo la segunda vez! Ya, ya, ya ¡Vamos! ¡Estamos en segunda! ¿Que sí? ¿Que ya ha salido? Estamos en segunda Fuera Ahora, la radio Ya no la quiero Ya no quiero la radio ¿El segundo gol? No, que ya se acaba el partido Ah Han tirado Han roto una botella Pues muy bien ¡Vamos! La gente que trabaja mañana ¡Vamos por culo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!